Yo, guess who's back, Dicolocho, Zipcho, B.W.A. Productions Oye, este envié junto a Dicolocho, ok? Desde B.W.A. Productions, yo, Feliz Jan Vibes Ven baila tu amigo, no esconda tus penas mami Ser más que tu amigo, quiero que tú seas para mí Ven baila tu amigo, no esconda tus penas mami Ser más que tu amigo, quiero que tú seas para mí Mami, tú me tienes así, tú me tienes perdido y me tienes crazy Todo tu cuerpito a mí me encanta, de pieza a cabeza mami no eres una santa Toda esta noche yo te voy a entretener, saciándote lento hasta el amanecer Solo entrégate, no hay tiempo que perder, yo busco la manera pa' tu cuerpo tener Yo te invito a un trago que estoy listo pa' beber, lo que pase esta noche nadie debe saber Solo vente para acá y dime que quieres hacer, la noche es nuestra para hacerte mi mujer No esconda la pena y hazme enloquecer, bailando reggaeton tú me das motivación Solo pégate, ven a soltame, mami esta noche quiero hacerte para mí Ven baila tu amigo, no esconda tus penas mami Ser más que tu amigo, quiero que tú seas para mí Ven baila tu amigo, no esconda tus penas mami Ser más que tu amigo, quiero que tú seas para mí Y solo déjate llevar, y lentamente yo te voy a acariciar Porque dulcemente la vamos a pasar, y lentamente contigo yo bailar Porque tú eres para mí, yo para ti Hey chiquitita, solo déjate llevar Oh, chiquitita linda, solo déjate llevar No esconda la pena y hazme enloquecer, bailando reggaeton tú me das motivación Solo pégate, ven a soltame, mami esta noche quiero hacerte para mí Ven baila tu amigo, no esconda tus penas mami Ser más que tu amigo, quiero que tú seas para mí Ven baila tu amigo, no esconda tus penas mami Ser más que tu amigo, quiero que tú seas para mí Ven baila tu amigo, no esconda tus penas mami Ser más que tu amigo, quiero que tú seas para mí Ven baila tu amigo, no esconda tus penas mami Ser más que tu amigo, quiero que tú seas para mí Yeah, ya tú sabes, en 10, hasta la próxima